Un tribunal de Argentina condenó este martes 6 de diciembre a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por fraude y actos de corrupción ocurridos durante su mandato presidencial entre los años 2007 y 2015. Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino al haber otorgado obras viales en la provincia de Santa Cruz, lugar que es su cuna política. A la actual vicepresidenta argentina se le acusaba, junto a otras 12 personas, de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que el 22 de agosto la fiscalía pidió una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Sin embargo, aunque sea condenada, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros, y será un fallo en primera instancia que abre un largo camino de apelaciones antes de que queden firmes, por lo que podría presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023. Esta condena es uno de los golpes más bajos para la vicepresidenta Fernández, quien ha sido investigada por más de una docena de cargos, la mayoría de ellos relacionados con corrupción. Además, esta sería la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción, según informó el diario La Nación de Argentina.